Bienvenidos a Multiverso LOL con Halo, la sección de Halo en el LOL en donde te traigo los mundos alternos al canon oficial de League of Legends. Los primeros signos eran pequeños, algunas ovejas desaparecieron, un ermitaño de montaña encontrado muerto, su cabaña quemada hasta el suelo. Entonces llegaron los sobrevivientes, cargando lo poco que les quedaba. Contaban historias de serpientes en el cielo y una poderosa hechicera anidada en las montañas. Los dragones se levantaron nuevamente y los matadragones regresaron una vez más al campo de batalla. Lucharon tan valientemente como antes, pero esta vez los dragones nunca dejaron de venir. Quienes sobrevivieron a los recientes ataques de monstruos cuentan historias de serpientes en el cielo, así como de una poderosa hechicera escondida en las montañas. Si los rumores son ciertos, significa que los dragones han regresado y que Zaira, en esta ocasión, los está reproduciendo. Los dragones ancestrales se levantaron por primera vez en respuesta al llamado de Mordekaiser, el autoproclamado caballero dragón. Con su maldad, el mundo se engulló en llamas hasta que, finalmente, la nueva orden de dragones lo derrotó. Su historia se convertía en rumor, luego en mito y finalmente en leyenda. Al menos, por ahora. Conocer al espíritu del dragón es como aferrarse a una brasa que aún arde. Odir solo logró sobrevivir a esa magia a través de la disciplina. No buscó dominar a los dragones como muchos antes que él, sino que logró canalizar su llama en un fuego tan caliente como para alimentar su propio renacimiento. Buscando usar la esencia misma de los dragones contra ellos, el gran Zoyn Matadragones se abrió paso bajo la tierra en búsqueda de las almas de los antiguos y ya difuntos guivernos. Por su arrogancia, fue consumido por su poder y emergió como un esclavo corrompido de los monstruos que una vez juró destruir. Llegaron al atardecer cinco de ellos. El ataque fue metódico, brutal. Las defensas de la fortaleza eran inútiles. Durante una hora, el cielo llovió fuego. No hay suficientes sobrevivientes para contar nuestras pérdidas. Antes de huir, examiné una sección de la pared sur, licuada por el aliento de dragón. Ninguna piedra podría haber resistido ese calor. ¿Podría algo hacerlo? Nunca había sido testigo de un dragón antes de hoy. Ahora no veo nada más. Los dragones no querían la ciudad. Ellos nos querían. Huimos a través de la piedra derretida. Cuando todo parecía perdido, dos hombres extraordinarios salieron en nuestra defensa. Su valor nos dio tiempo para escapar, pero ni siquiera ellos podían salir ilesos. Si hombres como estos no pueden derrotar a estas bestias, estamos realmente perdidos. El dragón nos rastreó. Esta vez, los héroes estaban preparados. Uno distrajo a la bestia, mientras que el otro esperaba en lo alto. Desde el borde de un acantilado, se lanzó sobre la criatura. Su lanza era de verdad. Estudiamos todo con la esperanza de encontrar una debilidad. Y en cambio, tomamos su fuerza. Las escamas son más resistentes que cualquier material que haya conocido. Permanecen frías incluso cuando se ponen directamente sobre la llama. Con su piel blindaré a nuestros héroes. Ahora podemos tener una oportunidad, pero para librar una guerra, necesitaremos más escamas. Y aquellos con el coraje de usarlos. Cuando el fuego de los dragones consumió el mundo, los héroes se levantaron de las brasas y derrotaron a las bestias legendarias. Estos guerreros se volvieron historia y la historia se volvió mito. Solo permanece con vida Pantheon, el último de los antiguos matadragones, quien sigue jurando venganza eterna a los cielos. Los matadragones declararon la guerra a sus viejos enemigos hace cientos de años. Tras su victoria, la tierra cayó en una larga y olvidada paz. Cuando los dragones volvieron, la mayoría de los antiguos guerreros ya habían muerto. Y solo Brom permanecía para continuar su labor junto a su poderoso escudo para proteger a los inocentes. Muchos respondieron al llamado de los matadragones mientras estos formaban sus ejércitos. Desde ladronzuelos comunes hasta legendarios cazadores de monstruos. Fane era una de aquellos legendarios reclutas. Después de todo, ¿qué es un dragón sino el más letal de los monstruos? Todos son bienvenidos a las filas de los matadragones. Desde un humilde campesino hasta el más grandioso de los reyes. Pues a los dragones no les importa eso, los devorarán a todos por igual. Jarvan IV renunció voluntariamente a su trono y se unió a sus compatriotas en la batalla contra la ira de los monstruos renacidos. La hechicera hizo su hogar en una gran montaña y, desde allí, un número infinito de dragones cubrieron el cielo. Aunque muchos matadragones murieron enfrentando a la bestia, Shinzao entró en la guarida del monstruo y decidió poner fin a ese mal para siempre. Es el rey de un clan de trolls gigante y un venerado cazador de dragones. Bendecido con la habilidad de controlar el poder salvaje de la montaña de hielo, defiende su reino contra la muerte y la destrucción. A lo largo de los años, los trolls sobrevivientes han encontrado en él a un temible líder en este mundo hecho pedazos por el fuego de los dragones. Cuenta la leyenda de una raza especial de dragones que causa estragos en el campo y que puede esconderse tras el velo de la noche. Mientras otros cazadores de dragones podrían pensarlo dos veces antes de atacar a un enemigo tan peligroso, Diana se lanza a la batalla sin titubear, con su cuchilla y armadura forjadas de los mismos restos de esas horribles bestias. Un salvaje berserker de las tierras del interior busca la muerte digna de un guerrero al matar dragones. Una por una, las horrendas bestias cayeron ante su hacha. Los rumores cuentan que incluso consumió el corazón de un dragón al que decapitó. Lo cierto es que este acto solo avivó la llama de su ira y lo impulsó a terminar con la existencia de los dragones. Lulú fue la primera entrenadora de dragones de la historia. Desarrolló un profundo vínculo con su dragón Pix, lo que le enseñó a los demás yordos que se podían amaestrar a estas bestias con el poder de la amistad y un poquitín de magia. A diferencia de los demás seres de este mundo, Heimerdinger cree que los humanos y los dragones pueden vivir en paz y desde hace siglos realiza una profunda investigación respecto al tema. Al mismo tiempo que entrena a su bebé dragón llamado Pitágoras. Como ya pudieron notar, los yordos en este mundo son cuento aparte. Por ejemplo, la historia de Tristana cuenta que, ignorando las despiadadas guerras que libraban los dragones contra los humanos, ella se dedicaba a entrenar a Rigo en la profundidad de los bosques, incluso creó una guía de entrenamiento con consejos numerados en la llamada Dragon Trainer's Field Guide. El consejo 123, por ejemplo, es ¿Quién no alimentó al dragón? Y dicta que, un dragón infeliz es un dragón hambriento. Alimenta a tu dragón regularmente para evitar síntomas como hambre, ganchos y un impulso repentino de comerse... bueno, de comerte a ti. El consejo número 233 se titula La guarida de tu dragón. Reza que, es un error común pensar que a los dragones les gusta vivir en cuevas llenas de oro. Ellos en realidad, les gusta el aire libre la mayor parte del tiempo, a menos que esté lloviendo o haya realmente una buena película en la televisión. Consejo número 234, tu vientre de dragón y tú. Fuera de la naturaleza y no puede encender un fuego, solo cosquillas en el vientre de tu dragón pueden ser el iniciador del fuego letal. Consejo número 357, verificación de la cara. No apunte a su dragón hacia o alrededor de su cara. Negarse a seguir estas reglas probablemente casi el 100% resulte en un cuerpo totalmente muerto. Epílogo de la guía, salto de cohete, tiempo de volar. Tu dragón disparará una llama de alto impacto que explota en el suelo, enviándote a volar lejos de o hacia, buena suerte, enemigos armados con muy fuertes o cosas muy, muy, muy peligrosas. Para un suave viaje, resguarde todos los bordes antes de despegar. La humanidad lucha por sobrevivir en un mundo con bestias escureles y con sed de conquista. Los dragones han vuelto y lo único que se le ocurre hacer a los Jordals es entrenarlos. Si te gustó este video, regálame un like y sígueme en la red social que prefieras para que estés al tanto del contenido que subo a este canal. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Enciende la campanita porque cada semana te traigo un nuevo video de los mundos que han construido con los personajes de League of Legends. Su amigo Halo se despide. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!